¿Qué pasó, linda? ¿Qué pasó, linda? Ay, ¿qué pasó? Ay, que andé muy contenta. Es la hora de la felicidad. Es la hora de la felicidad. ¿Quieren ver algo muy bonito? ¿Tú de dónde vienes, Vela? Véganse, miren. Bueno, esto ha resistido muy bien. Le pongo cinco estrellas a este producto. Aunque ya está todo sucio de ahí de abajo, pero... Pero ya todos saben entrar y salir y todo. Pero miren, lo que les quería enseñar. Bueno, allá va Vela. ¡Eh! ¿De dónde sacaron ese bote de medicina? Se va a haber caído de... Ya no tiene, traería eso. Pero ya no tenía. Es que lo dejé ahí en la barda porque este le estamos dando a Charlie. Protector hepático. Bueno, no les pasa nada si comieron un poquito. Estaba tapado, no pasa nada. Y... Bueno, lo bonito que les quería mostrar es esto. Que es Vela y Lucero. Ya saben bajar las escaleras, ya andan para allá y para acá. Y ahora cada vez que las sacamos, ellas están muy contentas y felices. Explorando para allá y para acá. Yo quisiera que aprendieran a ir de aquel lado. Esa tina, ignórenla. Este, ir de aquel lado porque... Porque allá está el zacate para hacer pipí. Pero lo que estaba platicando hoy con Sofía es que ellas realmente... No conocen la tierra. Ni conocen el zacate. O la hierba, ¿verdad? Para hacer pipí como los demás. Por ejemplo, Jade. O como Tilly. Miren, ahí está saliendo Tilly. Muy bien, Tilly. Eh... Eh... Este, lo que es esta pulga. Y quién más, quién más. A Chacolín jamás se hacen adentro de la casa. ¿Por qué? Porque ellos conocieron la tierra, ¿verdad? Que pudieron hacer pipí en la tierra. Y... Pero por ejemplo, esta... Lucero y... Y Vela. Pues nacieron en el piso, ¿verdad? Entonces ahora es difícil voltearles el chip para que ahora... Miren, allá va. Es de las primeras veces que sale el lucero. Ahí está. Ahí está. No sé si alcanzan a ver. Pero ahí está balanceándose. Y... Les digo, ellas nunca han conocido la tierra para hacer pipí. Entonces ahora para cambiar ese chip de que hagan en la tierra está difícil. Y por eso es que se me hacen mucho pipí adentro. Hoy les mandamos a hacer una prueba de orina. Para descartar que tengan alguna infección o cosas así. Este... Les llevé al Dr. Luis una muestra. Y... Pues mañana nos van a dar los resultados. Miren, allá va. Es de las primeras veces que... Que se lanza por la escalera. Muy bien. Me parece muy bien que lo andes haciendo eso. Me parece perfecto. ¿Y tú qué es grandulona? Yo soy una grandulona. Soy una grandulona. Miren el tamaño. O sea, Vítor. Y Vela. O sea, están bien grandes, ¿verdad? Ella también, que ha sido mucho. Ha sido mucho. Y bueno, es la primera vez. No es la primera vez. Creo que es el primer día que Vela baja. Que Lucero baja. No había querido bajar. Vela sí, es más atrevida y más grande. Pero ella como que era más tímida. Y ahora dijo, oye, voy a ir a explorar. A ver qué hay para allá. Allá anda, mi vida. Qué bonita. ¿Verdad, Rupi? ¿Qué es la primera vez? Ay, qué bonitas. Pero viene su lenguaje corporal perfecto. ¿Quieren jugar con Tilly? Eh, yo quiero jugar con esa viejita. Tilly no puede salir de ahí. Vente, sí puedes. Eso. Es que no nos están estorbojando. Eso, Albert. Muy bien hecho. Está bien que hagan pipí. Ahí es su área de hacer pipí. Y entonces, eh, sale por ahí el agua. Ahí. Y ahí abajo tenemos una tina. Y parecerá algo desagradable. Pero cuando hacen pipí ahí, cae en la tina. Y la tina la tira al baño. Porque si no, la pipí cayera ahí y se fuera para la calle. Y la calle podría oler mucho a pipí de perrito. Porque son muchos los perritos que hacen pipí ahí. Entonces, cuando también lavamos y la boca cae ahí, la que cae en la tina la he hecho o al baño o a un césped que tengo acá, por acá. Que cuando no tiene pipí le he hecho al césped. Pero cuando tiene mucho pipí y huele mucho, pues mejor le he hecho al baño y le bajo. Y de esa manera no huele en mi casa. Porque muchos me han preguntado, ¿cómo le hago para que no vuele? Entonces es una técnica esa. En vez de que la pipí caiga ahí, o sea, en el piso, y luego corra hacia la calle, porque si hacen bastante, la verdad, bastantes veces al día, pues nosotros pusimos una tina y lo he hecho al escuzado. Pues tampoco me gusta gastar agua, pero creo que es una... Oigan, ¿qué está pasando allá adentro? Creo que es una buena técnica para que me huela pipí en mi casa. A ver, no le exploran las dos cachorras. Pero acá en la otra. ¿Dónde estás, Vela? ¿No sabes quién está molestando a Charlie? Ah, Chocolino. No molestes a Charlie, ya está viejito. Muy bien, devolada mi abuela. ¿Pero sí? ¿Qué? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta porque te cambiaron tus cobijitas? Bueno, ya les habíamos tendido aquí. Charlie. Ya les habíamos tendido aquí, Chuy. ¿Por qué les cambiamos las cobijitas? Porque la casa olía como a pipí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no huele a pipí? Dijimos, ¿verdad, linda? ¿Qué dijimos? Ay. ¿Por qué no huele a pipí? Dijimos. Y entonces, yo creo que este sillón... Oye. Despacio. Este sillón, la cobijita que tenía arriba, tenía pipí. Entonces, ya cambiamos la cobijita, cambiamos aquella cobijita y ya la casa no huele a pipí. Ahora huele a popó porque se acaban de hacer las cachorras. ¿En qué momento, Benji? ¿En qué momento, Benji, se hacen? ¿En qué momento, Benji? ¡Qué bonito, Benji! ¡Qué precioso estás, Benji! ¡Eres todo, todo güerillo! ¡Todo brillante! ¡Ay, ay, ay! Apretaron el cuello. Oigan, dejen al Benji, pobrecito. Hola. ¿Dónde estabas tú? Andaba explorando allá afuera. Andaba explorando mucho. Andaba explorando. Andas muy activo, Benji. Anda súper activo. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. Ay, algo, duele, duele. Juégale, juégale. Juégale, juégale, juégale. Juégale, Benji. Juégale, no es bien peludillo. Todo quiere jugar. Ándale, hora de jugar. Bien, Benji. Bien, chicos, bien. A la hora de la jugación. Y a la hora de la jugación. ¿Qué te hacen? ¿Qué te están haciendo, Benji? No te dejes, Benji. No te dejes que te hagan cosas. No te dejes. Ay, qué bonito eres. Estás todo suavecito. Ay, 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 ya, 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 ya. Tú también estás suavecito, ya, 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 ya. Tú es lo que yo. Víjate, Víjate, Víjate. Víjate, Víjate, Víjate. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué pasó, Charlie? No, no te... No te enojes tu. No. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué, o qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué, qué? ¿Quieres un jugador, tío, linda? bien hecho muy bien es un jodón también quieres uno ten, mira bien chuy que bonito está y bueno, así la cosa les quería dar noticias que tu lucero ya baja las escaleras, va a limpiar las cosas de los perritos antes de que alguien las pise adiós Benji se están molestando mucho esos cachorros están molestando mucho esos cachorros bonito quieres que te acaricie también, bonito me gusta que te sientas bien, muy bien bien hecho Charlie te sientes muy bien, perfecto como la vena, la bola de perritos como la vena, la bola de perritos bien hecho me encanta, me encanta ver a ella muy bien Charlie ya, ya con eso muy bien hecho Charlie, verdad viejito y activo tú qué qué hermoso qué hermoso va a tener tantos perritos la verdad que sí gran responsabilidad sí, 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 te cansas pero es tan hermoso tenerlos ay, Benji, hola viniste a ver que te acariciara perfecto yo sé lo que quieres siéntate sentado sentadito no, eso es hablar eso es hablar están tan bien lotillos todos que tengan buena noche les dejo un video feliz adiós sí, 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 sí